Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. El FC Barcelona está viviendo un mercado de fichajes bastante movido. Ha sido muchas de las operaciones que han completado los azulgrana, Frank Essie y Andreas Christensen como agentes libres. Los fichajes de Rafinha y Robert Lewandowski. La renovación fichaje de Hozman Dembélé. Todavía el club tiene la intención de cerrar más acuerdos, incluida la extensión del contrato de Gabi, cuyo vínculo con los culés vence en el verano de 2023. El gran problema es que, a día de hoy, no hay cómo completar ninguna operación ni cómo inscribir a los nuevos fichajes. El Barça ya cerró la venta del 10% de los derechos de televisión por 25 años por 207,5 millones de euros, que permitió al club cerrar el ejercicio 21-22 con beneficios. Pero todavía el club excede su límite salarial. La situación empeora con los nuevos jugadores que deben ser amortizados y no hay fair play para inscribirlos en la liga. El Barça, como están las cosas, continúa dependiendo de las reglas 1-4 y 1-3 que obligan al club a liberar 3 o 4 veces lo que representa un futbolista para la masa salarial. En un ejemplo sencillo, tomando el caso del recién fichado Robert Lewandowski, hay que tomar en cuenta tres puntos claves. Que su precio de traspaso, 50 millones, años de contrato, 3 y salario, 18 millones, siempre y cuando éstas sean las cifras. Para calcular su amortización se divide el precio de compra por los años de contrato, es decir, 50 sobre 3, que es igual a 16,6 millones. Y se suma el salario bruto que percibirá, 16,6 más 18, igual a 34,6. El momento es la amortización anual del fichaje y es lo que representa para la masa salarial. Como están las cosas, el club debe liberar 3 veces dicha cantidad, es decir, 104 millones, para inscribir en la liga a Lewandowski. Es algo imposible de conseguir, por lo que el club está obligado a seguir vendiendo activos. Se prevé, según Sport, que el club active la misma semana la venta del 15% restante de los derechos televisivos por 25 años, que representarán entre 320 y 330 millones de euros. El medio reporta que durante la noche del domingo se produjo un encuentro entre los dirigentes del Barça y Goldman Sachs, que prestó al club 595 millones hace un año y recibió como garantía el 90% de los derechos de televisión. Debía liberar el 15% que el Barça cederá a Sixth Street. Lógicamente no será a cambio de nada. El Barça deberá amortizar parte de los 595 millones. La cantidad a amortizar podría estar alrededor de los 100 millones de euros, según explican. Por tanto, esta tercera palanca que podría activar la llegada de más fichajes, vamos ahora a hablar en este caso de una posible salida en Camp Barça para uno de sus cracks y que podría estar ni más ni menos que en la Serie A. A vueltas con los planes del FC Barcelona, en lo que todavía está del periodo estival de fichajes en 2022. En lo que alude a la operación salida en el Camp Nou, varios jugadores se han quedado fuera de la gira de pretemporadas por Estados Unidos. Aún así, es el turno de un profesional que desea ganarse la confianza de Xavi Hernández. Se trata de Miralén Yannick, mediocampista que ha competido a préstamo en el Basiktas durante el curso anterior. Después de ser condenado al ostracismo por Ronald Koeman, el internacional con Bosnia y el Segovina anhela una reválida de la mano del legarense. Y parece una vía de escape en este mercado. Desde Italia apuntan que Yannick disfruta de la posibilidad de volver al país trasalpino, donde brilló con luz propia con la Juventus de Turín. Todo ello claro está, porque el AC Milan está dispuesto a acoger a este jugador a través de una sesión. Eso sí, hay un factor que complica la gestión para los razoneri. Hablamos de los elevados envolumentos que percibe el ex de la Olympique de Lyon y Astroma en la entidad que preside Joan Laporta. En caso de poner rumbo al combinado Lombardo, su llegada a San Siro tendría que ser como cedido. Un culebrón a analizar con detenimiento entre el FC Barcelona y el vigente campeón de la Serie A por Yannick. Por tanto, esta es la vía que se abre para mirar en Pianich.